Es un invitado muy especial. Tiene que ver con la imagen de este programa. Esa imagen que ustedes ven linda de presentación del programa con el fondo de música de Erick Sánchez. El corazón. El corazón que sí. La mano, eso es precioso. Es elegante. Queremos traer aquí a Leordanis, que ha sido junto con Karen, que no vino. Karen, Karen no vino. ¿Por qué no vino Karen? Karen padece de un miedo escénico, vaya, crónico. Miedo escénico. Madre. Bueno, háblame entonces de esa presentación. Chico, este trabajo de presentación, cuando Juanca nos lo propuso, nos llevó a la tarea de tratar de darle una imagen a la trova. Este es un programa que es trova pura y nosotros queríamos representarlo. Y lo primero que nos dimos cuenta es que la trova no tiene ni una sola imagen que sea la trova como tal, ni un color, uno solo, no tiene. Ni tiene, no sé, una sola, en general una sola forma. ¿Qué pasó con el naranja? El naranja, bueno, el naranja surgió a partir de la primera propuesta que el diseñador de Sanografía, Raúl, nos presentó en la primera propuesta que vimos y nos gustó mucho esa combinación con el azul, con las tonalidades azul. Y a partir de ahí, bueno, nosotros tomamos el naranja como punto de enlace con la escenografía para que también tuviera todo que ver en un punto. Pero, vaya, porque nos gustó, pero no porque tuviera al final una justificación muy, porque trova hay de todos los colores y de todos los géneros. A Karen vamos a tratar de enlazarla para traerla por acá. A Karen hay que traerla en posada. Y de verdad que esa presentación, todo el mundo que ha visto el programa me lo ha dicho. Que está maravillosa. Felicidad. Esta presentación, Karen es la autora de todas las ilustraciones y ahí me tocó, bueno, animarla, así, darle movimiento. Pero esa es una fantástica. No, espérate, que quería, no, que usas el logotipo de la flor, ¿te acuerdas? Sí, eso es una cosa que no quisimos tampoco dejar de pasar. La flor de rosgar, eso sí es un elemento distintivo, ¿no?, de la trova. Algo que ha quedado como identidad de la trova. Representa mucho, incluso los primeros años de la trova y esas cosas. Entonces, como algo histórico que traíamos también en el presente, como parte de toda esta onda de la inspiración, la persona que se inspira y que sube y que inspira a los demás, y al final, es todo un cuento la presentación. Ha sido muy lindo eso de rescatarla y ponerla también en su... Gracias. 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 Gracias.